Música ¿Qué mejor manera de disfrutar el fin de semana que descubriendo nuevos artistas y nuevos talentos de nuestro país y de nuestra ciudad? Una ciudad que suena a rock, a pop, a reggaetón, a electrónica. Mejor dicho, todos los géneros musicales son protagonistas en esta Playlist. Hoy como siempre tenemos unos invitados de lujo que nos van a llevar en un viaje de sonidos porque la música es el destino. Así que bienvenidos, yo soy Juliana Gómez y esto es Playlist Medellín. Hey, ¿qué tal familia? Del programa Playlist, yo soy Pepe Guerrero y les mando un abrazo muy especial a todos los televidentes de Telemedellín. Les vengo a presentar mi más reciente lanzamiento, Estoy Enamorado. Una canción hermosa, romántica para que dediquen en este tiempo de cuarentena. Una canción que habla al amor y a la gente que está tragada. Tiene un video bastante particular que yo sé que más de uno nunca ha visto en este género popular colombiano. Nuestra playlist de hoy está llena de estrenos de jóvenes talentosos y soñadores como Pepe Guerrero. Un joven encantador de la ciudad de Medellín que hace parte de la nueva ola de la música popular colombiana. Que enamora al son de guitarrón y trompetas con letras románticas que promueven el respeto a las mujeres. Yo lo titulo El amor en los tiempos del emoji. ¿Por qué lo titulo así? Porque en este tiempo de cuarentena nos dimos cuenta que a través de un chat, de un emoji, podemos hacerle saber a esa persona que tanto amamos lo mucho que sentimos por ella. Nunca olviden, yo soy Pepe Guerrero Enamóralas. Y me pueden encontrar y se pueden conectar conmigo a través de mis redes sociales como arroba pepeguerreromusic. Y los invito también para que me visiten en mi página web www.pepeguerrero.com Les mando un abrazo. Yo soy Pepe Guerrero. Enamóralas. ¡Gracias!